Señalar un par de cuestiones importantes que acompañan estas buenas noticias. En primer lugar, señalar y destacar que se trata de políticas públicas que son sin lugar a duda de vanguardia, ya que atienden a un sector de nuestra población misionera que necesita respuestas y respuestas rápidas y de calidad en estos momentos. Me refiero a los jóvenes misioneros y me refiero fundamentalmente a nuestra juventud del norte misionero. Ya lo había señalado como uno de los ejes de gobierno nuestro futuro gobernador, marcar una impronta fuerte de reivindicación histórica del norte misionero y la educación no puede estar ausente allí. Por lo tanto, felicitar al equipo de la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación por el esfuerzo para rápidamente generar tres nuevas carreras de educación superior, gratuitas, públicas y un detalle no menor sin generar mayores gastos al Estado provincial, que es una de las condiciones básicas que ha tenido nuestro equipo de trabajo durante estos cuatro años. Significa un trabajo de fuerte ingeniería en la parte de la administración, un trabajo de mucho diálogo y concertación entre las partes, porque para garantizar que una carrera de educación superior no solamente inicie, sino que continúe y finalice con éxito, se requieren acuerdos importantes de todas las partes, de parte del Consejo de Educación, el acuerdo con la mesa de diálogo del sindicato, el acuerdo con la institución que toma el desafío de ampliar su oferta académica a los jóvenes y un aspecto importante que es la predisposición de los municipios para albergar, apropiarse y cuidar nuestra educación superior, que eso es lo más importante. En segundo lugar, destacar que esto se viene haciendo en la provincia de Misiones por una convicción importantísima del Estado provincial y que tiene que ver con garantizar las oportunidades para todos los misioneros. Realmente, tres nuevas carreras de educación superior se visualizan en este contexto como una gran, gran oportunidad, no solamente para los jóvenes, sino también para demostrar lo que hemos venido sosteniendo durante estos años en cuanto a la actualización docente y a la profesionalización de la tarea docente, que involucra no solamente a los docentes a cargo de cada uno de los espacios curriculares, sino también a la gestión educativa y a los desafíos de la gestión educativa en el siglo XXI. Así que para nosotros es un orgullo poder seguir apostando desde la educación al desarrollo de la provincia. Y por último, otro dato que ya señalaba Alejandro, que volvía a resaltar Marilú, tiene que ver con nuestra gran red, que es el subsistema de educación superior misionero. Alejandro hacía referencia a 50 carreras de formación técnica de nivel superior existentes en la provincia, a las que hay que sumar también otro tanto de ofertas dependientes del servicio provincial de enseñanza privada. Esa red de educación superior que tiene instalada la provincia de Misiones en todo el territorio es una señal muy fuerte y muy clara hacia nuestra sociedad misionera de que sin lugar a dudas el desarrollo, el crecimiento de esta sociedad está acompañado y depende de la educación. Así que celebramos que se siga sosteniendo cada una de estas ofertas de educación superior en este caso. Destacamos que esto tenga la difusión a través de los medios de comunicación que son nuestros grandes aliados en este momento para que realmente los jóvenes tengan la información necesaria para tomar la decisión sobre su futuro vocacional y seguiremos apostando a esa educación de calidad en todo el territorio. Así que como en nombre de todo el equipo de trabajo de educación, agradecemos muchísimo la posibilidad y la libertad que nos dan para trabajar y estaremos siempre, siempre a disposición de todos. Así que muchísimas gracias. Un verdadero acto, porque así es, este es un acto, donde sin dudas que comenzar una semana en el anteúltimo mes del año, teniendo estas herramientas en la mano que son herramientas del presente y del futuro, nos pone muy felices. Quiero agradecerles a quienes vinieron del interior, de Puerto Rico, del Dorado, se vieron muy temprano para poder estar acá. Eso demuestra el verdadero compromiso con la educación, pero más que nada el compromiso con nuestra provincia. Quiero saludar y agradecerle a la Ministra de Cultura y Educación de la provincia, Magister Ivone Aquino, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por elegir este lugar. En nombre suyo, a todo el plantel educativo de la provincia, saludar al Presidente del Consejo de Educación, también, muchísimas gracias, esto no se puede hacer si no hay un verdadero equipo de trabajo, a todos los miembros, subsecretarios. En especial, quiero destacar la tarea sinérgica, equilibrada, pero con mucho compromiso, por parte del gremio, por parte de UDPM, en nombre de su Secretaría General, de Marilu, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan, en especial al Intendente Electo de Puerto Rico, que vino, que está acá con concejales, con su futuro gabinete de trabajo, eso marca claramente cuáles son las intenciones, mirando en el futuro me pone muy feliz, me pone muy feliz porque me va a tener al lado trabajando por estas cuestiones, Carlos Scott, a vos y a todo tu equipo de trabajo, enorme agradecimiento por este compromiso. Y creo que acá se resume en este ámbito un poco lo que uno quiere para continuar en la provincia y para la Argentina. Son las diferentes patas que hacen a un trabajo sinérgico, en conjunto, y es lo que se llama un equipo. Un equipo no solamente debe contar con un esquema cerrado y que no permita por allí algunas que otras cuestiones en gestión. Un equipo debe también estar en el terreno, recoger las necesidades, y como yo siempre digo, a veces es un funcionario el que te trae la necesidad de la gente y a veces la propia gente que tiene acceso a los funcionarios o acceso en su pueblo a los dirigentes y nos trae sus necesidades. Y el Estado no debe ser una máquina de impedir, del no, no se puede, no tengo, no se puede, no tengo, sino que tiene que tener la capacidad también en momentos de crisis, en momentos difíciles, de tomar las decisiones, de llevar adelante políticas públicas igualitarias. Y acá están todos los actores. Está el actor social, fundamental porque es el demandante, está el actor político, está el actor institucional, está el gobierno de la provincia, está el gremio, está el municipio. Están todos los actores que conjugando las ideas, pero a su vez también poniendo en relieve las necesidades de nuestra gente, hoy podemos concretar. Miren, le habla a alguien que se tuvo que ir de su casa a estudiar en otro lado. Le habla a alguien que en el tiempo que era estudiante secundario, y justamente en uno de estos lugares donde se crean estos profesorados. Fui alumno de la escuela secundaria en Puerto Rico, conjuntamente con Carlos Cotto. Y nuestros jóvenes se tenían que ir a otros lugares a estudiar. Nuestros jóvenes tenían que irse al Dorado, a Posadas, a Oerá, que tenían un poco más desarrollada la educación superior en cuanto a la oferta de diferentes tipos de carreras. Luego se fueron sumando otras localidades. Pero sin lugar a dudas que cada vez que nosotros podemos llegar al interior, y muchas veces al interior del interior, con estas ofertas académicas, se abren a luz de esperanza a muchos jóvenes misioneros. De cada 10 jóvenes misioneros, 4 o 5 tienen la oportunidad de irse a otro lugar a estudiar. Y los otros tienen que conformarse con la oferta que puede haber en el lugar. Pero lo que siempre recogemos cuando caminamos es la voluntad del misionero y la misionera de aprender siempre, de superarse siempre. Y ahí debe estar el Estado presente. Ahí debe estar el Estado presente. Porque esta provincia tiene como fortaleza y como primer actor al Estado provincial. Acá el primer actor es el Estado provincial. El Estado provincial es el que garantiza la educación. El Estado provincial es el que garantiza la salud. El Estado provincial garantiza el equilibrio de la economía. El Estado provincial es el que genera el motor económico de la provincia. Es el mayor empleador de la provincia. No es el tercero o cuarto como en otras. Entonces el Estado debe estar presente. Y cuando se trata de educación aún más. Por eso quiero agradecer. Esto viene de la sociedad. Esto no es alguien iluminado que dijo vamos a hacer esto en Puerto Rico. No. Esto se hace porque se caminan los 365 días del año tras 24 horas nuestra provincia. Porque está el concepto de que no vamos a crear así porque si no esto tiene un estudio previo de trabajo, de terreno, de solicitudes, de coordinación. Esto sería imposible si los núcleos educativos del Dorado y de Puerto Rico no fueran receptores de esta oferta y sean ellos quienes tomen la responsabilidad por el mismo sueldo de poner a disponibilidad de su gente carreras de este nivel formativas para nuestros jóvenes. No tengo ninguna duda que Misiones va a seguir siendo altamente demandante y a esa experiencia que les conté de la secundaria en Puerto Rico se suma los casi 12, 13 años que tuve en San Pedro hasta hace poco tiempo los jóvenes que se trasladaban a San Vicente, a Oguerá, muchos de ellos a Posadas. Hoy tenemos algunas tecnicaturas ya en administración contable, algunas tecnicaturas en enfermería, tenemos una carrera universitaria de intérprete de lenguas de señas y vengo a hacer el compromiso como lo decía la ministra de seguir apostando y abriendo diferentes tipos de tecnicaturas y de carreras superiores en los pueblos del Oriente Misionero porque se lo merecen. Claramente la cuestión económica para las familias muchas veces es una limitante en el estudio, muchas veces, la mayoría de las veces y nos pasa todos los días los papás que te piden para que los chicos vayan a la escuela, las becas de estudio. Entonces nosotros debemos seguir trabajando justamente en esta ingeniería y en esta inteligencia de saber dónde llevamos estas ofertas, estos profesorados, estas carreras. Nuestros jóvenes quieren seguir formándose. Nuestros jóvenes hoy tienen una oferta educativa muy importante de más de 50 carreras. pero si necesitan 100 vamos a crear 100 si necesitan 20 más vamos a crear 20 más. No puede haber un límite no puede haber un límite porque por algo por algo la decisión política del conductor de nuestro espacio político el ingeniero Carlos Rovira la decisión política de nuestro gobernador de la provincia licenciado Hugo Pasalacua en el presupuesto que voy a tener que ejecutar como gobernador electo a partir de diciembre pone la mayor parte del presupuesto en la educación entonces nosotros tenemos que hacerle caso. Hacia allí está orientada la política de nuestra provincia justamente porque hay variables que dicen que Misiones debe generar estas políticas públicas tenemos más del 40% de jóvenes menores de 18 años que se reciben y que buscan un profesorado que buscan una tecnicatura superior que buscan una carrera universitaria y también acá en este tiempo por más que pueda llegar extemporáneo quiero darle la tranquilidad y la certeza de que vamos a seguir trabajando fuertemente para que la Universidad del Arto Uruguay tenga su despegue definitivo y tenga la posibilidad de incorporar a todos los jóvenes que se reciben en el oriente licenciado créanme que esa universidad fue un enorme esfuerzo del gobierno provincial fue un enorme esfuerzo de la política misionera fue un enorme esfuerzo de nuestros diputados nacionales en su momento para que se pueda crear y para que pueda funcionar bueno hoy pongo el compromiso de gestionar ante las autoridades nacionales una dinámica aún mayor no estoy disconforme pero quiero una dinámica mayor quiero mayor cantidad de misioneros incluidos en el ámbito educativo superior porque eso es lo que hoy nos demanda la sociedad eso es lo que nos demanda el mundo no nos va a demandar dentro de un año nos demanda hoy nos demanda hoy y nosotros como gobierno provincial ponemos justamente y modestamente todo lo que podemos hacer para que nuestros jóvenes tengan inclusión educativa y hay un tema para terminar justamente tiene que ver con con la escuela tiene que ver con la educación tiene que ver con con lo que venimos a hacer hoy hay un gran problema en el crecimiento de la pobreza pero si la pobreza va acompañada de mayor desigualdad seguramente vamos a una sociedad muy compleja por eso si nosotros logramos igualdad de oportunidades si nosotros tenemos la posibilidad de inclusión educativa es la mejor herramienta para combatir la pobreza nosotros hoy estamos entregando una herramienta que va a servir para combatir la pobreza vamos mirando de ese lado no mirando del lado contrario y en este camino nos van a encontrar siempre trabajando por todos los misioneros podemos